Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega, Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto Y los mejillas en Vega, Baja, que goce Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, esta presente Aquí lo canta mi gente